Si te interesa la producción musical, el audio profesional, la mezcla o el mastering, visita mi canal La Cabaña Estudios Escuela de Audio, donde en cada video te enseño un nuevo truco o secreto sobre esta hermosa profesión, además de profundizar mucho en cosas sobre mezcla y mastering que nadie cuenta. Así que ya sabes, si quieres aprender más sobre audio profesional, visita mi canal La Cabaña Estudios Escuela de Audio. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de noticias en el canal. Como siempre, trayéndoles las últimas novedades del mundo geek que tanto amamos. Sujétense al asiento porque vamos a comenzar y, como siempre, con Marvel. Según un insider muy popular, Liv Shaver va a estar en Deadpool 3. Y si no sabes quién es este actor, pues él interpretó a Sable Todd en la película de Wolverine ya hace muchos años, y me refiero a la primera película. Y en esa ocasión le cambiaron mucho el origen a Sable Todd, ya que él era el hermano de Logan. La cuestión es que, según este insider, el actor repetirá su papel en Deadpool 3, lo cual tendría sentido porque están trayendo muchos actores del pasado de Marvel, aunque es solo un rumor. ¿A ti te gustaría volver a ver a este personaje? Hay fuertes rumores de que Marvel ya habría elegido al director que quiere para las próximas películas de Los Vengadores, y este sería Sam Raimi. Un director bastante famoso que, bueno, es muy conocido por haber dirigido las películas de Spider-Man con Tobey Maguire, aunque también dirigió la última y bastante decente película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y sinceramente me parece una elección bastante buena para una película de Los Vengadores. No sé si es precisamente el director que yo elegiría, pero de que es una elección bastante razonable, lo es. Solo nos queda esperar y ver si estos rumores son verdad. ¿Kristen Reeder podría volver como Jessica Jones en la serie de Daredevil Born Again? Pues mucha gente cree que así será. Esto debido a una foto que subió el actor Vincent D'Onofrio, quien interpreta al Kingpin, junto a, bueno, Charlie Cox y también a Kristen Reeder. Aparentemente ellos se reunieron en una especie de evento de cómics o algo así, y debido a la foto ya mucha gente teorizó que como estaban juntos, estarían juntos en la serie de Daredevil. Pero esto solamente son rumores o especulaciones. Aunque creo que si ya volvió Vincent D'Onofrio, Charlie Cox y John Bertal, pues también podría volver Kristen Reeder y poco a poco los Defenders se volverían a reunir. Aunque solo es una especulación mía. Malas noticias para los que estamos esperando las series de Marvel, ya que prácticamente todas, excepto Loki temporada 2 que sale el mes que viene, van a ser atrasadas. Y hablo de todas. Un gran ejemplo es la serie animada de los X-Men 97, la cual se esperaba que se estrene este año, pero ya dijeron que se estrenará en principios del año que viene. Y otra serie que se atrasa o quizás se cancela es la de Wonder Man. Esta detuvo su producción a la mitad, debido por supuesto a la huelga de actores y escritores. Y lo mismo pasa con Daredevil Born Again, que también detuvo su producción y no se sabe ahora cuándo se estrenará. Pero por lo menos, en el caso de Daredevil, sabemos que sí se estrenará. Con respecto a Wonder Man, en cambio, no lo sabemos ya que Marvel directamente la sacó de su calendario de estrenos. Así que nada de proyectos de Marvel por un tiempo. Parece que lo único que tendremos por el momento para consolarnos será Loki temporada 2, pero es un consuelo bastante jugoso, por lo menos así lo veo yo. Y ahora pasamos a las noticias de DC Comics. Recientemente en las redes sociales, un fan le preguntó a James Gunn si ya tenía más o menos el diseño de lo que iba a ser el traje de su próximo Superman, o sea, Superman Legacy, y si podría mostrar un vistazo del diseño. Pero James Gunn no solo se negó, sino que aparte explicó que no puede hacerlo aunque quisiera porque no está ni cerca de eso, o sea que ni siquiera se sentó a ver cómo será el traje de su Superman. No tiene idea, ni él mismo tiene idea de cómo será. Y bueno, creo que es natural con el tema de las huelgas, ya que todo se detuvo, así que sinceramente creo que dice la verdad. Malas noticias para los que esperamos la segunda parte de El Joker. Me refiero a Joker Folia Dew con Lady Gaga, por supuesto. Ya desde hace un tiempo se teorizaba que esta película podría tratarse de un musical, o mejor dicho había rumores de eso, pero los fans esperaban que no sea cierto porque bueno, creo que nadie quiere que esta película sea un musical. Pero hace poco se le preguntó a la compositora de parte de la banda sonora y las canciones de la película sobre, bueno, la cinta de que se trataría o si podría dar algún detalle. Y ella dijo que no podía decir mucho, pero lo único que sí diría es que iba a tener mucha música. Lo cual por supuesto hace que todos nos deprimamos porque significa que probablemente es verdad. La película podría ser un musical en su mayor parte. Y a ver, ya sabemos todos que está Lady Gaga como Harley Quinn y ella canta muy bien y quizás las canciones estén muy buenas, pero no creo que un musical sea algo que emociona a los fans de DC, salvo que busquen alguna forma muy ingeniosa de meter la música en esta película y que realmente a todos nos vuele la cabeza. Aunque sería un poco complicado. De todas formas, ¿qué opinas tú de esto? Ya hace algunas semanas se había anunciado que DC estaba preparando una nueva película animada sobre crisis en tierras infinitas, cosa que obviamente emociona porque este evento es uno de los más importantes en DC. Pero bueno, también había bastante miedo porque las últimas películas animadas de DC no fueron la gran cosa. Aunque ahora el director de esta cinta informó que esta película se dividirá en tres partes, lo cual emociona porque es obvio que en una película de una hora y media no podrían hacer tan gran y genial evento. Y el hecho de que la dividan en tres partes podría significar que realmente quieren darle la relevancia que debe tener y que también quieren abarcar todo lo que sucede en el cómic. Aunque esperemos que así sea. En cualquier caso, me parece apropiado dividir en varias partes un evento tan grande. Y crucemos los dedos para que sea mejor que lo que vienen haciendo. La serie animada My Adventures with Superman llegó a su fin. Mejor dicho, su primera temporada llegó a su fin. La temporada tuvo un total de 10 episodios y realmente no me parecieron la gran cosa. Tuvo algunos momentos buenos y sobre todo el último capítulo me gustó dentro de todo. Cambiaron algunas cosas de la historia del Hombre de Acero, pero digamos que la innovaron de forma respetuosa e interesante, por lo menos para mí. Pero aún así, esta serie trata muchas cosas de forma muy superficial. Se centra demasiado en el drama y el romance entre Superman y Lois, cosa que si bien no está mal, no me parece que tenga que ser el eje principal de la serie. Pero lo que menos me gustó definitivamente en esta serie son las peleas, las cuales carecen demasiado de escenas épicas y de una acción muy fluida. O, bueno, si tenemos en cuenta el nivel de tecnología que hay hoy en día para hacer animación, digamos que esta serie es demasiado pobre y conformista. De todos modos, aunque a mí no me haya impresionado, aparentemente la serie tuvo su cierto éxito y por eso ya Warner anunció que se está desarrollando la segunda temporada. Así que para bien o para mal tendremos más de Mis Aventuras con Superman. ¿Y a ti qué te pareció esta serie? Y ahora terminamos el video con una noticia que no tiene que ver ni con Marvel ni con DC, sino con el universo de The Boys, ya que salió un nuevo avance de la serie Gen B, que es un spin-off de, bueno, The Boys. El avance la verdad que está bueno, puedes buscarlo y verlo, pero algo muy interesante es que Prime Video ya salió a despejar algunas dudas. Por ejemplo, dijeron que lo que sucede en esta serie se sitúa entre la temporada 3, que es la última que salió, y la temporada 4, que aún no se estrenó. Lo cual es interesante porque significa que esta serie servirá como una conexión entre la temporada 3 y la 4 que veremos en el futuro, y los eventos estarán relacionados. Así que creo que será muy importante ver esta serie para comprender futuras cosas que veremos. Y creo que esto es muy bueno e inteligente, hacer que la serie sí se conecte con The Boys, porque si no, seguramente mucha gente no la vería. Además, quién sabe, quizás la serie esté genial, y queramos ver más de muchos de los personajes que ahí aparecen. Esperemos que así sea. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video de noticias, espero que les haya gustado y les haya sido informativo, y por supuesto, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias. ¡Hasta pronto!